Con un déficit de más de 2.300 millones de Córdobas, el sistema de seguridad social está a punto de colapsar en los próximos años si no se adopta ahora una reforma integral. Sin embargo, la única salida que se conoce hasta ahora de parte del gobierno es una propuesta de medidas recaudatorias como aumentar la cuota patronal del 19 al 22.5% y el aporte laboral del 6.25 al 7%. Para conocer el pulso de la opinión ciudadana, Iván Olivares conversó con afiliados y cotizantes del INSS, sindicalistas y empresarios. Les preguntó qué piensan sobre la propuesta oficial y esto fue lo que respondieron. Es una incertidumbre saber qué va a pasar conmigo, porque una de las cosas seguras que tiene uno cuando está trabajando y está cotizando en el INSS es que va a recibir su pensión, de que va a tener medicamentos cuando lo necesite, cuando ya se jubile, una edad donde ya nadie te da trabajo. Ah, no, 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 yo pienso que para eso cotizamos, para tener un monto más o menos justo, lo justo. Pero si ya te ponen menos, yo pienso que no sería justo para nosotros, y peor como estamos enfermos, porque es una pensión poca y si baja, no agarraríamos nada. El INSS necesita el dinero correcto. Lo que hay que revisar, como efectivamente mira don Manuel Ruiz, hay que revisar la caja en que han convertido al INSS en una caja pública de todos los gobiernos que han pasado y han ocupado para todo tipo de beneficios, como lo son los liceos de guerra, que no tienen por qué pasar por el INSS. Creo que no han actuado de forma conveniente con todos nuestros ingresos y con todo lo que pagamos. Es evidente de que la situación financiera no la han administrado bien y por eso estamos así, pues, llegando a ese extremo. Yo solo les puedo decir a los señores del COSEP que ellos nunca pagan nada. Aquí está el artículo 29 de la ley del Seguro Social que dice Las contribuciones de los empleadores se considerarán como costos de producción y por lo tanto tienen el carácter de reducciones para los efectos de la ley de impuestos sobre la renta. Es decir, que los que paguen al seguro ellos los descuentan a la hora de pagar sus impuestos. Entonces, si el artículo 29 los protege, ¿por qué están diciendo no quiero pagar? Hay que entender qué es lo que representa el COSEP, que somos 27 organizaciones del sector privado, donde están prácticamente la inmensa mayoría de las empresas formales de este país, nacionales y extranjeras, de todos los tamaños. Eso es lo que a nosotros nos compete llevar. Yo confío en que el gobierno, de acuerdo a las recomendaciones del Fondo Monetario, de acuerdo a la realidad del Seguro y de los trabajadores, va a ser una propuesta la cual tendrá que ser discutida de forma tripartita entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios. Porque definitivamente que traten de descargar sobre el hombro de los trabajadores todo el costo, es inaceptable. Nosotros no aceptamos eso. Para nosotros sí es vital el crecimiento económico, sí es vital entender que no podemos hacer menos competitivo al país. Esta es una economía que actualmente puede estar entre 70 y 75% informal y lo que no queremos es que esta economía se convierta en una economía 90% informal. Bueno, y ahí ponerte vos de ejemplo. ¿Te gustaría estar cotizando para que a la hora que te vas a jubilar, te den una pensión que no vas a poder vivir con ella? Es decir, yo creo que todo el mundo piensa en su pensión de retiro. ¿Me estás preguntando cuál sería la solución? Bueno, para mí hay un montón de soluciones, ¿verdad? Yo creo que subir la edad de jubilación dependiendo del trabajo de la gente. Una persona que es oficinista, es decir, es ridículo que se vaya a jubilar a los 60 años. Ellos reconocen y deben de saber que el dueño de todo el Seguro Social es la clase de trabajadores, son los cotizantes. No es ni el empresario ni el gobierno. Definitivamente eso es de los trabajadores y si no están los trabajadores a la hora de discutir, pues nosotros no reconoceremos ningún acuerdo entre el COSEP y el gobierno. Eso es lo que dicen algunos afiliados al Seguro Social. Vamos a una pausa y continuamos con más sobre este tema. ¿Cuáles son las alternativas a la crisis de la seguridad social y cómo debería discutirse en el país? Regresamos con los economistas Adolfo Acevedo y Sergio Santamaría y los expertos en seguridad social Manuel Israel Ruiz y Julio Francisco Báez. Que el gobierno dé un paso adelante. Para eso es gobierno. Que haga una propuesta integral. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.